Oscar Acuña, ¿todo bien amigo? Todo bien, todo bien. ¿Qué contás Chichi? Ah, tranquilo. Bueno, contá. ¿Estás contento? Sí. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Contame, ¿cómo te fue en Almagro? Bien, bien, por suerte. Tuve varios minutos. No pude hacer muchos goles, pero... Pero se sumó un minuto que era importante. ¿Hablaste con el entrenador sobre tu vuelta? No, no, se habló muy poco. Pienso que mientras van pasando los días se vaya hablando un poquito más. ¿Cuál es tu intención? Ah, yo me quiero quedar. Me quiero quedar a pelear el lugar y bueno, vamos a ver qué decir el técnico. Bueno, la gente está contenta con tu vuelta porque estuvo viendo tu desempeño en la primera vez con Almagro y has visto varios goles. Has hecho colazos. Así que nada, estamos todos muy contentos y yo principalmente que te conozco, que sé quién sos, que sos una buena persona y que te deseo lo mejor para esta campaña que espero que nos devuelva el Nacional B. Va a ser difícil. Sí, está muy difícil, pero bueno, esa es la intención. La verdad que yo también estoy contento de poder volver acá, de donde salí. Y bueno, quiero ganar mi lugar como me lo gané en Almagro y bueno, tratar de sumar los minutos que se puedan. Gracias, Chichi. No, nada más.